Y un voraz incendio convirtió en cenizas una caseta de estructura de madera donde elaboran tortillas a orillas de la carretera Panamericana del municipio de Ocotal, en Nueva Segovia. Las llamas amenazaban con propagarse a viviendas aledañas. Mirá los alantes de electricidad. Caseta a orillas de la carretera Panamericana en Ocotal, Nueva Segovia, arden llamas. La medianoche de este sábado 15 de abril, aún no se sabe cómo y de repente una caseta de madera que es utilizada por una familia que elabora tortillas, se quemó provocando nerviosismo en los vecinos del lugar ya que las llamas avivadas casi alcanzaban los alambres del pendido eléctrico y amenazaban con extenderse a otra caseta de estructura metálica donde se venden artículos de plástico, ropa, zapatos y otros. Al llamado de la población, los bomberos unidos de Ocotal se presentaron de inmediato ejecutando sus técnicas para reducir el fuego, así mismo la Policía Nacional estuvo en el lugar para investigar si el fuego fue provocado o no. Las hipótesis apuntan a que alguna brasa quedó en el fogón o que algún bebedor con su etudilario que fumaba arrojara la chiva no intencionalmente e hiciera combustión con algún material facilitando el suceso. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales